Sí, diputado de Mendiguren. Gracias, señor presidente. Agomía muchas de las afirmaciones del diputado preopinante. Entiendo que el Congreso está ausente de todo este tipo de negociaciones y es el eje principal donde se haga. Todos queremos una integración regional, pero no puede haber integración con semejantes asimetrías entre las dos economías. Es muy difícil con una empresa argentina que paga las tasas de interés que paga, que no existe el crédito. Pueda pensar que está en igualdad de condiciones en una región con empresas del otro lado que están en una situación absolutamente distinta. El crédito, además de circunstancialmente estas tasas que sabemos que son predatorias hoy en la Argentina, entre las dos economías es diametralmente distinto. Argentina solamente un 13% del PBI es lo que el sector financiero presta a la economía. Pero además si usted analiza de ese 13%, cuánto va a consumo y cuánto va a inversión, el 80% de ese 13% va a consumo. Y si además de esa pequeña porción, usted analiza cuánto va una pyme de una gran empresa, hoy en la Argentina una pyme no llega ni al 1% del PBI de inversión. A esto, del otro lado, todos sabemos que tenemos un Banco Nacional de Desarrollo de Brasil que solamente financia a la inversión en 6 puntos del Producto Bruto Brasileño. Entonces, si uno quiere competir, siempre lo he dicho, si uno quiere ir a jugar al tenis a Roland Garros, no nos den una paleta de ping-pong, porque por más que nos entrenemos, es imposible. Por lo tanto, entiendo que cosas de tal gravedad, sobre todo en la situación de un país como la Argentina, que seguimos cerrando 50 pymes por día, que seguimos destruyendo nuestro aparato productivo, cree el gobierno sinceramente que con estas condiciones macroeconómicas, el aparato productivo argentino está en condiciones de seguir un tratado de esta naturaleza. Por lo tanto, lo deseamos absolutamente inoportuno y vamos a abstenernos porque consideramos que esto no es bueno para la industrialización de la Argentina. Gracias, señor.